La Primicia, Cuatro Fantásticos, Mazo, Leo y Lutec. Y yo no voy a quitarme, aunque el diablo y sus recuaces, quiero pillarme y no voy a quitarme. Y yo no voy a dejarme, porque tú me demostraste, lo que quitaste y no voy a quitarme. Yo soy bien claro, yo hablo lo que tú me dices, sigo enfocado y es por eso que tú me bendices. Fuiste paciente las veces que yo no quise, eres experto provocando finales felices. Rato contigo y tú conmigo inseparable, tu corazón junto al mío incomparable. Yo era culpable pero tú saliste en mi defensa y con tu vida me libraste de las consecuencias. Por eso estoy comprometido con los pasos que doy y hoy voy a reafirmarme a donde estoy. Sobre la broca donde no hay quien nos mueva y haciéndolo con clase o en medio de la prueba. Y yo no voy a quitarme, aunque el diablo y sus recuaces, quiero pillarme y no voy a quitarme. Y tú me caminas junto a mí, me quitaste el sufrir, me diste fuerza y yo camino contigo. Y tú me caminas junto a mí, me quitaste el sufrir, me diste fuerza y yo camino. Yo solamente Dios creo que te deje sentir, que cuando me diga tus palabras yo pueda decir, que yo no tengo más dinero que contigo voy a seguir, que voy a seguir predicando y por ti yo voy a morir. Yo solamente Dios creo que te deje sentir, que cuando me diga tus palabras yo pueda decir, que yo no tengo más dinero que contigo voy a seguir, que voy a seguir predicando y por ti yo voy a morir. Tú me sorprendes día a día con una caricia Ángel contigo hablando claro es una delicia Saber que eres mi amigo es la mejor noticia Por eso de todo lo que tengo te doy la primicia Nada me faltará, tú eres mi sustento Eres quien hace provisión en el peor momento Y aunque es verdad que el proceso parece lento Estoy tranquilo, pues tú llegaste a tiempo Y tú, que caminas junto a mí Te quitaste el sufrir Me diste fuerza y yo camino contigo Y tú, que caminas junto a mí Me quitaste el sufrir Me diste fuerza y yo camino Cuatro fantástico Él ha prometido estar contigo todos los días Hasta el fin Y él, cumple sus promesas LUTEC L-M-A-S-O Y el Leo Y van dos Once Records Son sus recordes Son sus recordes Son sus recordes Son sus recordes Gracias.